Me gusta la gente que vibra, que no hay que empujarla, que no hay que decirle que haga cosas, sino que sabe lo que hay que hacer y que lo hace. Me gusta la gente con capacidad para medir las consecuencias de sus acciones, la gente que no deja las soluciones al azar. Me gusta la gente justa, con su gente y consigo misma, pero que no pierda de vista que somos humanos y nos podemos equivocar. Me gusta la gente que piensa, que piensa que el trabajo en equipo produce más que los caóticos esfuerzos individuales. Me gusta la gente que sabe la importancia de la alegría. Me gusta la gente sincera y franca, capaz de oponerse con argumentos serenos y razonables a las acciones de su jefe. Me gusta la gente de criterio, la que no se tiene vergüenza de reconocer que no sabe algo o que se equivocó. Me gusta la gente que, si acepta sus errores, se esfuerza genuinamente por no volver a cometerlos. Me gusta la gente capaz de criticarme constructivamente y de frente. A esto les llamo mis amigos. Me gusta la gente fiel y persistente, que no desfallece cuando de alcanzar objetivos e ideas se trata. Con gente como esa, me comprometo a lo que sea, ya que con tener a esa gente a mi lado, me doy por bien retribuido. Me gusta la gente que trabaja con pasión. 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 Gracias.